Mujer ingrata en tu traición Dejo huellas en mi corazón Y ya que todo parece normal Sigues mintiéndole al corazón Por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas más Y ya que todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado Vas a ver Que no se juega con vida ajena, mujer Cuidado Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Y llevo tres días sin dormir Hago de todo para olvidar Creo que no podré soportar La condena de una traición Misericordia, dame la luz Dame un camino, la caridad Y ya que todo parece normal Dime adiós y no vuelvas mal Cuidado Pa' saber Que no se juega con alma ajena, mujer Cuidado Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Hermana ingrata tu traición Dejo marcas en mi corazón Y ya que todo parece normal Y ya que todo parece normal Sigues mintiéndole al corazón Y por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas mal Misericordia, dame la luz Y ya que todo parece normal Sigue tu propio camino Misericordia, dame la luz Cuidado Misericordia, dame la luz Misericordia, dame la luz Misericordia, dame la luz Misericordia, dame la luz Y ya que todo parece normal ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!